Música Música Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sobre el mar de yo, yo nunca se tratearé Mis labios se verán muertos de sed No quiero dejarlo todo a la suara Limpiendo que he comenzado a estorbar No estaré de mí, si no hay muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Es que tú no te quieres ganar tú Yo no quiero tomar, de que me hagas sufrir Mejor le digo adiós, aquí tú te vienes Música Música Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Es que tú no te quieres ganar tú Yo no quiero tomar, de que me hagas sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Es que tú no te quieres ganar tú Yo no quiero tomar, de que me hagas sufrir Mejor le digo adiós, ahí te dejo Madrid Marí, Marí, a tu boca de mí A tu boca de mí, en el cielo de tu Que te quieroadús, ahí te dejo Madrid A tu boca de mí, en el cielo de tu Y en el cielo de tu Sufrir 期uirej